Un total de 450 piezas con historia en las tradiciones y elementos rituales mexicanos componen la exposición Máscaras Mexicanas, simbolismos velados, que muestra la riqueza cultural y la memoria social de las diversas culturas del país. Las máscaras, además de ser elementos de transformación, son parte simbólica en rituales, ritos de paso y propiciatorios relacionados con la fertilidad agrícola, entre otros. Visítela en la Galería del Palacio Nacional de martes a viernes de las 10 a las 17 horas y sábados y domingos de 9 a 17 horas. La entrada es libre.